Mira, 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 que locura Madre de Dios Esto no funcionaba tan bien con Balonarius, eh Nos intentamos pasar esto Solo con... Buah, es que los aviones no hacen mucho daño a... Bueno, no hacen mucho daño al Balonarius Porque Balonarius suelta muchos globitos Y los aviones tienen que pegar a todo Pero Lich no suelta tantos globos Lich se puede centrar Vale, vamos a hacerlo solo, solo... Solo aéreos, ¿no? Solo aéreos sería Pero solo aéreos y parmeo Obviamente, vamos a parmear, porque si no Igual con el por dos no hacía ni falta Pero como vamos a ponerle los bufos Sí que lo vamos a hacer bien Mierda, se me olvida que a Lich no se le pueden poner bufos Se le pueden poner de bufos, pero bufos La monaldea y ya está, ¿no? El Straker Jones bufaba solo los tirabombas Mmm... Es una putada no poder poner siquiera al alquimista, eh Está jodido eso, eh Pero bueno, aún así farmearemos un poco Estoy por ni siquiera gastar... Es que, claro, tío No, porque vamos a tener que poner un millón de aviones Gente, prepárense para ver Al pixel state definitivo Porque vamos a llenar esto de basura Ahora sí farmearemos lo que se pueda No sé si copiar esto pronto Hostia, 2200 Va a ser más de lo que me esperé El bufo del dios... ¡Es verdad, eh! El dios del sol no se lo traga Igual puedo ponerlo aquí escondido Sé que lo has dicho de broma, pero es que igual... Igual funciona Vale, vale, intentaremos poner el dios del sol Aquí escondidito, tío Que pegue lo mínimo posible ¿Sabes? Da igual, tampoco necesitamos tantísimo... Madre mía El avión, tío Fallándolo todo, eh Fallándolo todo como un campeón Como un champion Ah, estoy por reiniciar Simplemente por... Vale, vamos a reiniciar Por un motivo, ¿vale? Como vamos a usar otros monetes, tío Para iniciar ¿Vale? Para iniciar Esto Vamos a iniciar con este ¿Por qué? Porque puede iniciar con una granja, tío ¿Vale? Entonces vamos a hacer El nido de granjas aquí ¿Vale? Hemos gastado un granjero Para nada Sí Pero bueno Él supo a lo que venía aquí Nos seguiremos por aquí al centro Y vamos a intentar Pillar al dios del sol, tío Como apoyo O sea Sé que habéis hecho muchas veces el meme Pero realmente vamos a intentar ahora Pillar al dios del sol Como apoyo Para los aviones Eso sí Las primeras rondas van a tener que carrilearse Los helicópteros seguramente Coño Estamos ganando mucho dinero Se me pasa El banco 500 bufa aviones Es igual si que lo ponemos Lo que pasa es que no me cabe Es la mono aldea Pero bueno Tampoco necesitamos un farmeo tan extremo En verdad Yo confío en este mono, tío Mira lo, mira lo Mira lo que máquina que es Mira lo que máquina que es, tío Es la polla, eh Se han colado tres Me la soda No necesita tantos De hecho a este se le escapan Menos globos amarillos Que a Quincy Poco se habla de eso, eh Me preocupa que necesitemos quizá Un helicóptero Vamos a colocarlos por aquí todo, ¿vale? Ay, pero no Tan cerca Fuck Necesito que estén bufados Pero a la vez No pueden estar tan cerca Como para que Como para que el dios del sol Los absorba Que asco Mierda, no Pero necesito el otro En verdad Este no se va a cargar Al primer leech Necesito el otro helicóptero, tío El primer leech Siempre es de los peores Mira, si lo coloco aquí Más o menos Ah, no tiene visión Ah, bueno Pero cuando sea el dios Sí que tendrá visión Esto es lo más alejado Que puedo poner Vale Vamos a pillar El otro helicóptero Creo yo 19.000 cuesta Pues sí Vamos a pirarlo Pero no estoy seguro yo De que este helicóptero Se cargue a leech O sea, igual la cagamos Ahora mismo Vale, creo que me da tiempo A este también Lo cual vendría Bastante fino Let's go Vale Vale, sí se lo cargan Bien, bien, bien Bien, fino Fino, señores Fino Bueno, eh Lo asumimos Con el pecho Vale, va bastante bien Vale, estamos perdiendo Muchas vidas Igual tengo que ir a por Algunas granjitas De vidas Hostias, que se cuelan más Ok, va Vale, no Nada mal, nada mal Vale, de chill Cinco ronditas Bien A palmear de nuevo Gente, volvemos al Farming Simulator Lo que sí que vamos a pillar Es algunas granjas 0, 2, 3 Vale, y ahora Aguantamos Ahora tenemos que subir A los helicópteros de nivel Yo puedo ir ya Pensando en 100.000 Vale, necesitamos Solo 50.000 Necesitamos ponerle esto Básicamente Esto Básicamente Pero bueno Si vamos Entonces quedan dos rondas Igual no Igual no ¿Cuál será mejor para unitarias? Tío Yo diría que este Debería ser mejor Pero es que ya no estoy seguro Ah, tío Es que da igual Lo voy a tener que mover luego Todos Así que Eh Oh, wow, wow Mira como baja, tío Wow Bastante salvaje eso, eh Le ha bajado una locura Ahora vamos a hacer esto 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 Y esto Madre de Dios Nada, se lo hacen Se lo hacen No me gusta que el mini leech No se pueda stunear Ni cosas así Madre mía El helicóptero este No sabía que el helicóptero este Era tan bueno para el leech Tendríamos que haber puesto el cañón Un día tenemos que probar La estrategia de perder vidas Contra el leech El farmeo sigue siendo bastante potente Cinco ronditas Nice Seguimos farmeando, eh No voy a pillar esto Este no me Creo que no me va a servir de nada Vamos a ir poniendo esto aquí O sí Faltan aviones No quiero poner nada Hasta no tener esto Ese es el problema Que todo lo que pongo ahora Luego lo voy a tener que vender Entonces hasta que no tenga esto Sacrificado y todo No me sirve demasiado Entonces sí que voy a pillarme esto Porque esto Ya que buffa todas las granjas Vamos a ir a full Yo creo que en la siguiente Si pillo el apache Y con el dios del sol Que va a estar por aquí Tocando los huevos Se pasa, ¿vale? Creo Y este ya Tú hiciste lo que debías Cien mil Y podemos Vender esto Y esto ya estará dando buffo Supongo que a este Le estará dando algo Vale, ya tiene buffo Lo que pasa es que ahora Fíjate ¿Veis lo que os digo? Y no puedo permitir Que absorba este Entonces ahora Necesitamos cincuenta mil Creo que lo que vamos a poner Es esto Esto debería costar cincuenta mil ¿No? Dieciséis Más treinta y dos Cincuenta mil Vale Cincuenta mil contando con esto Aún así Voy a ir por aquí arriba Ahora con Este con el buffo Que estoy rezando Para que no se lo trague Lich Asumo que no se traga Lich este buffo Solo faltaba, ¿no? Yo creo que todos los buffos Que son así por zona No se los traga Y ahora necesitamos Quinientos mil Ahorrar quinientos mil Y podremos comprar esto No sé si estos dos helicópteros Van a ser suficientes Igual hay que poner el avión Y luego lo vendo Sí, vamos a poner el avión Y luego lo vendo Aquí con los buffos, tío Aquí de Chile El avioncito con los buffos, gente Pa, 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 pa Vale, a ver qué tal A ver qué tal, tío Os recuerdo que esto no funcionaba nada bien Contra balunarios, eh Contra balunarios no iba muy bien Tío, me gusta que con los baluns chiquititos El Lich también se vea chiquitito Vale, pero se lo cargan, eh Cien por cien Cien por cien Está haciendo muchísimo este Pero muchísimo Mira, mira, mira Cien mil en un momento, tío El avión está siendo MVP Que te cagas Holy shit Ciento Ya lleva la mitad que este ¿Qué dices? ¿Qué animal? Pues es el tercer Lich Bueno, 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 bueno Qué reventada se ha llevado Qué reventada se ha llevado el amigo, tú Vale, ahora A la hora de comprar esto Tengo que vender esto, ¿vale? Este y este Porque si no Este empezará a disparar Con los aviones Es una putada, eh Igual cuando venda esta No tiene tanto rango Y está bien Trescientos mil Estos serían cien mil extra O sea que cuando tenga cuatrocientos mil Cuando tenga cuatrocientos mil Vendo esto y esto ¡Pam! ¿Qué rango se queda? Vale, poco rango Me gusta, me gusta, gente Ahora podemos poner Cosas Bufadas Coño, bastante bufadas, eh Cerca de Este No caben tantas cosas Como creía, eh Voy a ignorar a uno de los aviones Vamos a poner aquí El helicóptero Dos Y el helicóptero Dime que cabes aquí Oh, God Let's go Vale, sobre todo He colocado aquí Todo lo que va A centrarse en atacar ¿Vale? Ahora vamos a poner No lo pilla Me cago en todo Qué asco me da, tío La coloco aquí Ah, pues no lo he montado Lo he montado casi Vale, pues vamos a dejarlo así Vale, empieza Empieza el pixel save, gente Bienvenidos a mi stream Ya está todo Esto es básicamente Lo máximo DPS Que podemos tener Podría poner Los otros dos El otro helicóptero Y el otro Avión Pero básicamente Son una basura ¿Vale? Sí que voy a poner Otro avión Por la habilidad Mmm Esto da un poco igual ¿No? El otro avión Por la habilidad Y ahora ponemos Aquí esto Para reducir habilidades Y ponemos En el radio De estos dos Ah, no Esto lo tengo que poner Por aquí Ponemos el de hielo Por acá Por acá Y ponemos El de pegamento Por acá Y el sniper Al fuerte Al fuerte Vale, esto es todo Ya está Esto es lo máximo Que vamos a poder hacer Con los aviones Pues sí Puedo poner más aviones ¿Vale? Puedo poner más aviones Pero bueno Eh, me gustaría Que estos fueran Los que hicieran algo Quiero ver si Con la habilidad Me cargo El mini leech Lo cual dudo Bastante fuerte Pero puede ser ¿Vale? Y me gustaría Que este no pegase demasiado Buah, tiene un rango Más grande que antes Que cabrón Me gusta el rango Que tiene Fíjate el rango Que tiene el avión El puto rango Que tiene el avión Mira El caza este El jet es más rápido Voy a quitar la granja Por si se laguea Un poco menos El stream No, eso siempre será buena idea ¿Este da dinero? Por ronda No sabía eso Da 10.000 por ronda No está mal, tío Ah, el barco, tío A ver Vamos a ver si el barco Buffa aviones Y si buffa Lo dejaremos ahí Yes Aviones al máximo No está acelerado Y mira los misiles Como van Están Reventando al jet Ahí va Mira, mira, mira Que locura Un buen buffo Que les hemos pegado No estoy poniendo Ni el de buffo Espérate, ahora le pongo El de buffo Madre de Dios Esto no funcionaba Tan bien con Balonarius, eh También es verdad Que no probamos Helicópteros Y aviones de golpe Igual tendríamos Que probarlo Han reventado A Balonarius Al lich En tres rondas En fin, gente Que tal vuestro día Los píxeles me dicen Que ganamos Otelis que fijaros Gente En los píxeles de aquí arriba Porque aquí está la vida Del lich Y veréis lo rápido que baja Eso es lo importante Sí, sí No pasaron de aquí, eh El granjero dijo De aquí no El granjero dijo Lich Hasta aquí Hasta aquí Ni siquiera le he pillado rango Fíjate El Dios del Sol Solo ha hecho 22.000 pops En cambio Este avión lleva Dos millones De pops En una ronda, tío Buah Y este también lleva Casi dos millones, eh Son MVP's, tío O sea Este avión obviamente no Por motivos obvios Pero es que este helicóptero Es muy bueno Es que este helicóptero Es muy, muy bueno Vale Ahora a esto les cuesta, eh Esto les cuesta Fíjate, fíjate, fíjate Pero se lo hacen Se lo hacen fácil, eh El Una de las pocas De la De las cosas que no me gusta De lich Y Balonarius y tal Es que solo con ver El primer cuarto O el primer La primera parte Más o menos sabes Si se lo van a pasar Míralo Es que este está de apoyo Es que este El Dios del Sol Está totalmente de apoyo, tío Más Esto no se carga La bomba de este No se carga ni Ni el lich, tío De este Qué asco Ni el mini lich Este está 100% apoyo Ha hecho 100.000 pops Y este lleva 5 millones 100% Hemos usado El Dios del Sol Como apoyo, chavales Si queréis En el último En el último tramo Le podemos quitar Le podemos quitar El Dios del Sol A ver qué tal va Vale, más o menos Tenemos calculada La velocidad La que baja Así Fíjate Vale, más o menos Y cuando uso la habilidad Pum Esta es la velocidad máxima La que baja La vida del lich Ahora le está pegando El Dios del Sol Pero tampoco creo Que le haga demasiado Vale, aléjate ya Lich Que te está pegando El Dios del Sol No queremos que eso pase Vale, esta velocidad La tenemos calculada Pim Esta es la velocidad Justa Y Y ahora En el último tramo Quito a esto A ver el bufo Si se nota Vale Fuera Dios del Sol Mierda Es verdad que al vender Pasa eso Joder Bueno, espero que lo revienten La verdad Hostia que no lo revientan ahora, eh Que la cagamos, chat Nah, nah, va Yo confío Yo confío, eh Yo confío, he dicho Yo confío Cargados eso Madre mía La diferencia es muy grande, eh Uh, va muy lento Baja rápido Por el amor de Dios Lich Ostras El Dios del Sol Se nota una salvajada Tío Ay, ay, ay Que no vamos a poder Por haber quitado El Dios del Sol Ay, ay, ay Que no podemos Por haber quitado El Dios del Sol No me jodas Madre mía Que se cuela el Lich Matadlo Matadlo Oh, Dios Que ha apurado Oh, Dios Que ha apurado El Dios del Sol Oscuro Se ha notado Un montón Tío El Dios del Sol No ha llegado Ni a Medio millón de Pops Y este se ha llevado Casi 8 millones Míralo Que diferencia, tío Que diferencia de avión Es que es God Es que ese avión es God Este canta 2 millones Se ha hecho más Este avión El cual creo que Tendríamos que haber puesto En mono alado Pero bueno Se ha hecho más Este avión Que este helicóptero Este avión Que este helicóptero Muy guay Muy guay, tío Porque igual Igual el Dios del Sol Ha tenido mucho que ver Esto en Balunarios No pudieron hacérselo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!